En medio de un charco de sangre encuentran muerto a un hombre en las bancas de la terminal de buses de Ciuna. El cadáver presentaba siete machetazos y un hombre está detenido como sospechoso de este crimen. Más detalles con Isaías Alcántara. Conmovido se encuentra el comerciante de la terminal vieja de Ciuna, después que un hombre de identidad desconocida fuese asesinado a machetazos. La madrugada de hoy martes, cuando éste se encontraba trumiendo en los sillones de esta terminal, el asesino se presentó donde lo agarró a machetazos por el cual la víctima, su rostro fue desconfigurado. La Policía Nacional trasladó al hoy oxiso a las instalaciones de la misma en espera de algún familiar, aunque se dice que éste era originario de Guaspán y es de origen misquito, vistiendo un pantalón negro, zapatos altos negros y un suéter rayado. Al parecer esto fue pasada de cuenta. Mientras tanto los comerciantes de esta terminal, fuera de cámara por temor a represalia, piden a la alcaldía que se pueda poner un CPF, ya que aquí están expuestos a cualquier cosa, además de los robos. En la ciudad de Ciuna, Isaías Alcántara, Acción 10.